Todos coincidían en lo mismo, que debía ser capturado lo más pronto posible y pague por el grave delito que cometió. Hagan lo posible por buscarlo a este sujeto, que den con su paradero y que le den la sanción máxima, para que no se vuelva a repetir este tipo de casos. Algunas personas no sabían de quién se trataba a ver el rostro de Luis Vázquez da Silva, pero sí de lo que había cometido. Ultrajar a 17 escolares de un colegio en Cajamarca. Este docente, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, es catalogado por algunos como el monstruo del 112. Esto en referencia al número del colegio donde trabajaba en la provincia de Cajabamba. Alguien mandaba la ronda, que lo hagan lo mismo. Mientras unos pedían la pena de muerte para da Silva, otros decían que vaya a la cárcel, donde pagaría con la misma moneda las atrocidades cometidas. Cada una de las personas veía fijamente esta fotografía para grabar el rostro en su memoria y dar aviso a la policía si lo veía por algún lugar. Está muy bien que ofrezcan este tipo de recompensa, por lo que el señor ha causado un grave daño psicológico, se puede decir, a todos estos menores de edad. Las autoridades difundieron a nivel nacional la foto de Luis Vázquez da Silva, por quien ofrecen una recompensa de 20 mil soles, a quien brinda información que permita ubicar y capturar al monstruo del 112.